Hola, buenas, hoy te quiero hablar acerca de este gel hidratante que es para el área de los labios y el área debajo de los ojitos, te ayuda mucho a calmar las bolsas y las apariencias de las arruguitas y también te ayuda mucho a terzar la piel de tus labios haciéndote lucir una boca más joven y más terza quiero que sepas que los ingredientes activos de este producto son el ácido hialurónico tiene extractos de aloe vera y también tiene lo que viene siendo rosa mosqueta es muy fácil de aplicar, simplemente echamos una gotica en esa área que antes mencioné dejes que salga bueno, ok, ahí está y masajeas, la sensación que te deja es muy rica porque te ayuda a terzar esas áreas donde te las aplica y por supuesto a verte mucho más joven no es recomendable echarse en la piel seca, en la piel dañada, en la piel irritada pero este producto yo sé que lo van a amar listo gracias gracias Gracias.